No digo 2 metros sin el barco 2 metros ¿Qué quiere? ¡Hey! Voy para acá, ya voy para acá Ya me vení el 510 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Ya no! ¡Buenos! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? ¡Hey! ¡Rackle, tiran mis botellas! ¡Ay! ¡No me dicen tirar tu allá! ¡Ay! ¡Hey! ¡Suscríbete!